qué tal amigos de youtube y bueno como les dije en el otro vídeo este les iba a traer este para este decirle una de las causas por las cuales les deje de marcar su velocímetro en el eclipse 420 este lo que pasa es que aquí tenemos el sensor de velocidad este aquí bueno muchas veces nos deja de marcar y nosotros pensamos que el sensor pero es muy común en estos carros que el engrane donde asienta este otro engrane que es el que manda la señal al tacómetro este se sale el engrane de adentro de la caja y no hace contacto con este y nos deja de marcar y aquí les voy a enseñar yo lo que hice aproveche que baje la caja de mi carro y este y aquí es que se me olvidó grabarlo antes pero aquí ahorita les voy a bajar la cámara para que vean es un engrane de plástico lo que hay que hacer es que el engrane hace esto aquí va a su posición se sale y queda abajo y ya pues el sensor nada más da vuelta y no manda señal al no hacer contacto con el engrane este lo que hay que hacer es con un alambre si no quieren bajar la caja con un alambre y un espejito ahí se ayudan y suben el engrane de plástico a su posición y ya lo lo meten o sea digamos que el engrane se cayó aquí este es donde va se sale de aquí lo que tienen que hacer es subirlo y darle vuelta que ya no se mueva y volver a meter el sensor con el engrane y ya tendríamos que tener señal otra vez en el en el velocímetro y este bueno ahorita les voy a enseñar que engrane es es uno blanco a ver si lo llevo a alcanzar a que lo puedan ver y se los voy a hacer permiso de plundito ahí creo que se puede ver es ese engrane este de aquí es en grane se sale de este lugar lo que hay que hacer es con un alambre lo suben y ya quedaría en su lugar y aquí como pueden ver ahí es donde asienta el engrane del sensor de velocidad bueno eso sería todo y dejen me saco el zoom como les digo ese engrane es el que hace contacto aquí y es el que manda la señal acá si ese engrane no hace contacto con el sensor pues obvio no nos va a marcar nuestro velocímetro y ahorita lo voy a poner y una vez que ya armé mi carro les voy a mostrar para que vean que ya está funcionando de nuevo bueno amigos este voy a pausar el vídeo atentito en lo que pongo el sensor y bueno ya conecte el sensor y este dejenme les hago zoom ahí la parte de aquí ya está conectado el sensor y bueno ya en el siguiente vídeo les muestro como nos marca este el velocímetro de nuevo bueno anda saludos y nos estamos viendo